El Palacio Sultán se convertirá en un ruedo para enfrentar al toro. Los sultanes de Monterrey se preparan para recibir al toro de Tijuana. Te esperamos este martes, miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche. Fiesta, pasión, emoción. Esto es el Movimiento Sultán. ¡Vívelo! Busca tus PetroTickets en las gasolineras Petro7 o bien boletos disponibles en el sistema Ticketmaster.